Fran Más Televisión 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 Desde que te conocí, no me pude resistir La ruleta del amor, la dirige el corazón No le importas tú, no me importo yo, son cosas del amor ¿Cómo decir que no? Ano me siento yo por ti ¿Cómo escapar de mi tarde, mi tarde y sufrir por amor? Dime que amor, que amor No entiendo qué será de mí Contigo quiero ser feliz Qué difícil se hace hablarte, nunca me ha pasado antes Yo te amado como a nadie ¿Cómo decir que no? A lo que siento yo por ti ¿Cómo escapar de evitar de dejarme sufrir del amor por ti? Yo amarte hacia sufrir, pero es que soy feliz por ti ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir que no? Yo te amo como a nadie Cuento de dejarme sufrir, pero es que soy feliz por ti Yo te amo como a nadie 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 Voy a meterme sufrir, pero es que no... Эdía ¡ croco, ¡No! ¿Qué dice? Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, te amo en cada actividad si me dirán no, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo como mi niño cuando tiene una ilusión, dice amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo cuando callas y me besas en contra, te amo. Amarte bien, 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 amarte bien Franmas Televisión Arroba Franmas TV